Preparate, porque dentro de muy poco vas a poder disfrutar de un nuevo parque, el parque más grande de San Fernando. Ya estamos construyendo la Plaza del Bicentenario de la Independencia, una de las obras más importantes de los últimos años. Un nuevo sitio verde, ideal para divertirse, hacer deporte y dispersarse en familia y con amigos. Una plaza con muchísimas utilidades, donde vas a poder andar en skate y practicar rollers y BMX, o hacer gimnasia para estar sano y en forma, donde todos los niños podrán entretenerse y con muchísimas canchas, para practicar una infinidad de deportes, con lindísimos sectores para descansar, leer un libro o simplemente charlar, donde vas a poder hacer de todo. Estamos trabajando en una obra que marcará un antes y un después en la ciudad, y dentro de muy poco vas a poder disfrutarla. San Fernando, una ciudad que se renueva.